¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo dice el corazón que tú no volverás? Haz el saber en mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besará? Y no es que mira porque no tenga tus besos Pero es que vives sin eso, es como vives sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo, me distorsal corazón Creé un poco más, te lo suplico Que tan de triste no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si solo te da para amor, ¿por qué te sigo? Me sé que siento un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invesiva Me amas pero de qué me sirve Si a quién estás, en el mejor momento te va Solo pito una oportunidad para demostrarte Que lo honesto es amor, te verá Pero ya tú no estás, en el mejor momento te va Solo pito una oportunidad para demostrarte Que lo honesto es amor, te verá Creé un poco más, te lo suplico Que tan de triste no merezco este castigo Yo soy un loco más que no he entendido Si solo te da para amor, ¿por qué te sigo? Yo, 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 yo No, pero piéntate, no me niego A pesar de este, ¿por qué pasó? Sin entendernos Yo sí sabía que fue la monotonía De mi teoría, sé que dolía Y es que ya tú no estás En el mejor momento te va Solo pito una oportunidad para demostrarte Que lo honesto es amor, te verá Pero ya tú no estás En el mejor momento te va Solo pito una oportunidad para demostrarte Que lo honesto es amor, te verá Creé un poco más, te lo suplico Que tan de triste no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si es solo de tomar amor, ¿por qué te sigo? Creé un poco más, te lo suplico Que tan de triste no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si es solo de tomar amor, ¿por qué te sigo? Que tan de triste no merezco este castigo Y es solo de tomar amor, ¿cuál es lo suplico? Y es solo de tomar amor, ¿por qué te sigo? Es solo de tomar amor, ¿por qué te sigo? ¡Gracias! ¡Gracias!